La enfermedad de la tuberculosis no solo está presente en el municipio de Solidaridad, sino que podría ampliarse si las personas afectadas abandonan el tratamiento, alertó Héctor González Rodríguez, director de Salud Municipal. Normalmente existen mecanismos de vigilancia epidemiológica para detectar estas enfermedades, que son enfermedades infecciosas, en específico la tuberculosis. Existe aquí, existe en todo el mundo, no se ha podido erradicar, es producido por una micobacteria. Hay varios tipos de tuberculosis. Definitivamente, cuando hay ciudades en crecimiento, hay ciudades en desarrollo, se empiezan a generar zonas periféricas alrededor de las ciudades, aumenta la posibilidad de que aparezcan casos de tuberculosis. La tuberculosis, como ya les dije, lo produce una micobacteria, que es una bacteria en transición, o un hongo en transición, es entre un hongo y una bacteria. Hay varios tipos de tuberculosis, normalmente la tuberculosis... El Galeno explicó que en el caso de las ciudades en desarrollo, los casos de tuberculosis diseminada están presentes, sobre todo en aquellos sitios donde las familias viven en hacinamiento y alimentación inadecuada. Cuando se dan enfermedades respiratorias que tienen datos o signos que pudieran llevarnos a pensar que el paciente tiene TB, inmediatamente se canaliza al área de epidemiología de los servicios estatales de salud. Ellos ya hacen todo el seguimiento, hacen los estudios correspondientes y si se requiere dan el tratamiento específico. ¿Cuántos de estos pacientes hemos canalizado? El número se incrementa cuando se incrementan las infecciones respiratorias. De estas infecciones respiratorias que mandamos a estudio, pues a lo mejor no todas son tuberculosis. ¿Qué porcentaje? Sería complicado saberlo porque, te digo, no tenemos el dato sino los servicios estatales de salud. ¿Que ha habido un incremento? No te podría decir que no, posiblemente sí, y es parte precisamente de la epidemiología de la tuberculosis. Finalmente, el director de Salud Municipal recordó que los casos son estrictamente vigilados por los servicios estatales de salud, por lo que la atención y los medicamentos son gratuitos y llamó a aquellos pacientes a seguir las recomendaciones de los médicos y sobre todo no abandonar el tratamiento. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández. ¡Gracias!